La noticia trascendió a tal grado Una relación sumamente cercana con Sebastián Rulli Pues el actor ha dejado una serie de comentarios en la cuenta de Instagram de la famosa creando una polémica Fue en específico en una foto donde Janet aparece de perfil que el actor dejó algunos emojis de aplauso Y en la que los usuarios de Internet no dudaron en tajear a Angélica Boyer avisándole que le estaban pedaleando su bicicleta Ante dicha situación, la conductora aclaró el tema y aseguró que era amiga de la pareja Y que no había nada detrás de esos comentarios, negando totalmente un tipo de relación amorosa con el actor En cuanto a Angélica y Sebastián, ninguno ha declarado nada al respecto Pero si de algo no queda duda es que siguen siendo una de las parejas más felices en el mundo del espectáculo Pues no se cansan de demostrar su amor en redes sociales Más noticias en MSN Angélica Boyer Así ha cambiado con los años